...juntas de vecinos, formar a la ley de esta ley que hay nacional, una solución que es muy importante. Pero tu juicio, asumidamente, ¿cuáles son los aspectos más positivos de este proyecto que van a favorecer? No iría al CERNAP, el CERNAP es un instrumento del Estado para favorecer a los consumidores, sin esto las ciudadanas en general. A ver, en lo central, lo más eficiente, lo más necesario, es el hecho de que CERNAP, si se aprueba el proyecto tal cual está en este momento, quedaría dotado de la facultad de fiscalizar situaciones de abusos sobre los derechos y deberes del consumidor, y además se transformaría en una primera instancia para resolver las denuncias. Implica esto que si un consumidor va a la oficina de CERNAP, en las distintas comunas donde existen, y plantea un caso, va a ser el mismo organismo CERNAP el que va a resolver el caso. Bien ejecutivo. Ejecutivo, de manera ejecutiva y rápida, lo que sería un adelanto tremendo y una mejora tremenda en la situación de los consumidores. Ahora bien, esta cosa que nosotros la vemos positivamente porque estamos a este lado de la calle, también los gremios empresariales y los gremios proveedores lo ven con mucho cuidado porque dicen aquí CERNAP va a ser juez y parte. Pero lo cierto es que no va a ser tan así, porque si bien va a tener la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley del consumidor, que es lo que no tiene en este momento, también es cierto que va a existir una segunda instancia. El proveedor que entienda que ha sido tratado injustamente, abusivamente por el CERNAP va a poder recurrir, en primer lugar, a la dirección nacional de CERNAP para que reponeras en una actividad de reposición del juicio del acuerdo y para poder recurrir incluso también a los juzgados civiles, para que independiente de lo que haya hecho CERNAP se re-evalúe la situación. Y hay instancia de apelación judicial. Hay instancia de apelación para cualquiera de las partes, sea el consumidor o sea el proveedor. Pero lo esencial es, primero, la facultad de fiscalizar lo que implica mejorar la situación de los consumidores y la facultad de resolver el tema rápidamente. Porque en este momento, por ejemplo, cuando una persona hace una denuncia, va a recibir una respuesta aproximadamente en 25 días, casi un mes después. ¿Ya? Si, esperando que esa respuesta sea positiva, que el proveedor se allane a solucionar el problema. Si quiere contestarla. Y si quiere contestarla. Pero muchas veces ocurre que el proveedor no se allana a solucionar el problema y hay otros casos en que es mucho más grave la situación y que ni siquiera responde. Lo que dijo el otro día en la ruta. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Marquemar, CERNAP, es un organismo del Estado. Y no responder un documento, un requerimiento de un organismo del Estado, implica, por decirlo de una manera bastante ligera, una falta de respeto, digamos. O sea, hay una autoridad que está pidiendo una información y hay comerciantes, aquí en Valparaíso se mencionaron algunos casos, que sencillamente ni siquiera responden. Entonces, bueno, eso se acabaría con esto. Y efectivamente habría una mejor situación en lo que es la defensa de los derechos de los consumidores. Derechos y deberes también. Porque las asociaciones de consumidores tenemos que hacernos cargo de que la ley del consumidor, si bien es cierto, establece una cantidad de derechos importantes para los consumidores, también establece deberes. Y deberes que, los hemos conversado en algunas sesiones, tienen que ver con el tema, por ejemplo, del comercio ilegal. Los derechos del consumidor están plenamente vigentes cuando se trata de un comercio establecido, de un comercio legal, del comerciante que tiene patente o que al menos tiene un permiso. Pero obviamente cuando alguien trabaja con un comercio que no da boleta y que no tiene ningún tipo de responsabilidad, obviamente los organismos públicos y las asociaciones de consumidores no tenemos ninguna posibilidad de defender los derechos de ese consumidor. Entonces aquí hay situaciones que están entre la luz y la sombra. Como por ejemplo, la situación de las ferias navideñas. Que es un tema que en el Consejo, ¿tú lo recuerdas? Lo conversamos en ese momento y que enviamos un oficio a los alcaldes de la región pidiendo que se establecieran algún tipo de mecanismo para establecer responsabilidades. Porque alguien puede comprar, por ejemplo, guirnaldas en una feria navideña, las guirnaldas no funcionan y cuando las va a devolver ya no existe la feria. Se acabó. ¿Dónde los encuentra? Entonces, ese tipo de situaciones que son susceptibles de una regulación que no requiere ley, requiere en realidad una buena voluntad respecto a los alcaldes únicamente en el sentido de establecer una identificación y un domicilio de aquellos comerciantes que trabajan en la feria podría contribuir a solucionar en gran medida ciertos problemas que se producen en ese tipo de comercio. Hay mucho por hacer en esto, pero yo creo, volviendo a tu pregunta, que la ley del consumidor, el proyecto nuevo, se hace cargo de gran parte de estos problemas. El fortalecimiento de CERNAC es una cuestión necesaria para la inmensa mayoría de los chilenos y también el hecho de que ahí se contemple el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores que somos organismos que tenemos la obligación, por ley, de orientar, educar y defender a los consumidores. Eso es muy importante. Yo en términos, en las reuniones que hemos leído del anteproyecto, lo considero extraordinariamente importante este proyecto. Porque aquí pasa siempre algo. Restarle, restarle, poder de fiscalizar al Estado, poder de regular al Estado, en desmero de todos los subanos. Y que en las grandes organizaciones, lo vimos al principio con mi amigo Guillermo Líguez, gran dirigente de la asociación de consumidores, presidente del Consejo Consultivo CERNAC, en nuestra región. ¿Cómo lucha uno contra las cadenas de farmacia? Contra el retail, los supermercados, con estas empresas interprovinciales de buses, etc. Y ahí hay un aspecto muy importante de que se le da hoy día al CERNAC, no solo más atribuciones de fiscalizar, de ser ministro de fe, de resolver también con las instancias que la legislación requiera también un derecho de apelación. Pero el papel que cumplirían también las asociaciones de consumidores es muy importante. Porque se habla también de algún aporte económico, de que puedan también ellos no lucrar. Pero hay que tener personal, hay que atender, qué pasa con los adecos, etc. Los fondos concursables. Bueno, yo creo que en términos generales, esta ley, que va a salir una campaña, yo me figuro y ya lo he visto algunos comentarios de los grandes empresarios del retail, de las farmacias y otros, diciendo que esto está estatizándose, que el Estado no se puede meter aquí. Perdónenme, si no nos defiende el Estado, ¿en qué nos defiende a nosotros? Si no hay asociaciones de consumidores poderosas que tenga en medio una secretaria para atender los casos, para movilizarse. ¿Cómo nos vamos a defender? Yo la considero bastante positiva, no sé, tu criterio respecto a la materia. Es muy bueno y efectivamente los gremios empresariales, los gremios de proveedores ya han expresado su molestia con este proyecto de ley, principalmente la asociación de bancos, la asociación de supermercados de Chile. Han hecho públicamente, han hecho llegar a la Cámara su visión y obviamente están haciendo el lobby correspondiente para modificar la ley del mejor modo posible para su interés. Y nosotros, modestamente, como Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de CERNAC, también vamos a hacer llegar nuestra visión apoyando las medidas que nos parecen muy positivas de este proyecto y, cuando corresponda, sugerir las modificaciones que sean necesarias para que los intereses de los consumidores estén aún mejor protegidos. En realidad, este tema se define en el Congreso Nacional y, bueno, tú planteabas recién ahí una crítica, lamentablemente, y también me sumo, digamos, a tu punto de vista, lamentablemente, no es mucho lo que podemos esperar de nuestros parlamentarios, pero también hay que reconocer que los eligen las mismas personas a las que estamos destinadas a servir. Bueno, cosas positivas en el ámbito de la asociación de consumidores. Primero, la posibilidad de que podamos tener estudios jurídicos destinados a la protección de los derechos de los consumidores y los tribunales. Es algo que se va a poder hacer en el marco de esta ley, de acuerdo a lo que se plantea ahí, e incluso eso lo vamos a poder financiar a través de un fondo concursable, que, por supuesto, tiene que ser regulado. El actual fondo concursable de CERNAC también requiere una mejor regulación, porque, lamentablemente, pasa, y esto hay que decirlo, que todavía en el fondo concursable de CERNAC hay mucho descentralismo. En el último llamado, donde habían disponibles aproximadamente 140 millones de pesos, aproximadamente la mitad de ese fondo concursable quedó en la región metropolitana. Entonces, tú tienes que entender que los consumidores de Osorno, de la región de Los Lagos, de la región de Los Ríos, del norte, de Antofagasta, donde también hay asociaciones de consumidores, también tienen problemas y a ellos no llega muchas veces la aprobación de proyectos que les permitan realizar actividades. Si no hay más lejos, en la quinta región, que esta es la tercera región más poblada del país, nos asignaron un proyecto de 4 millones de pesos. Entonces, fíjate tú la diferencia, la simetría que hay respecto de lo que ocurre en Santiago. Entonces, si bien es cierto que se aumentan los fondos para la asociación de consumidores, nos parece muy bien, eso lo aplaudimos, también es cierto que la regulación de esto es un tema a lo que en su momento hay que prestarle atención. Hay algo más de esto, y que es el tema de las multas. En este proyecto se aumentan considerablemente las multas que en distintos casos se van a aplicar a los proveedores que no cumplan la ley. Y es muy importante el aumento de las multas, porque en muchos casos, y los consumidores y los auditores lo saben perfectamente, en muchos casos a los proveedores les resulta más económico infligir la ley y pagar la multa y solucionar el problema. Esto ocurría antes en la telefonía, que es un tema que afortunadamente Subtel, a través de diversas medidas, lo ha ido solucionando. Inicialmente, cuando comenzó este tema de los celulares, los contratos eran prácticamente abusivos. Es un tema que ya se ha ido regulando y se ha ido defendiendo, ni esto te digo en el interés del consumidor, un criterio de equidad en esto, porque entendemos también que el proveedor, la empresa, tiene obviamente que tener utilidades y tiene que ganar. Lo que pasa es que esperamos que esas utilidades y esas ganancias sean razonables, y que tengamos un servicio razonablemente bueno. Lo que ocurría antes es que estas utilidades eran tremendas, y el servicio no era razonablemente bueno. Afortunadamente ahora ha atendido eso. Pero bien, volviendo al tema de las multas, es el castigo que ha subido bastante. Y yo creo que la molestia de los supermercados, y la molestia de las cadenas farmacéuticas y de la banca, tienen que ver básicamente con el aumento de esas multas, lo que nos parece muy bueno, porque ya no va a ser tan fácil, no va a ser conveniente, no va a ser negocio. Para un proveedor que no cumple la ley, es sencillamente pagar la multa como lo hacen actualmente, y seguir infringiendo sin ningún problema. Ahora va a doler un poco más, y por lo tanto va a haber un incentivo para que se corrija la mala conducta y la mala práctica.